En la clase de hoy vamos a ver cómo elaborar un balance de situación para un examen. Lo primero, recordemos que se tiene que cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad, que nos dice que el activo debe ser igual al patrimonio neto y al pasivo. En el activo recogeremos todos los bienes y derechos de cobro de la empresa. Los bienes son todas aquellas propiedades que tienen valor para la empresa, como su local o sus máquinas, mientras que los derechos de cobro van a ser dinero que le deben a la empresa bien porque le ha prestado a otras personas o bien porque les ha vendido algo y todavía le tienen que pagar. Pues este activo lo vamos a poner en el examen siempre a la izquierda del balance y vamos a diferenciar entre activo no corriente, que pondremos arriba, y activo corriente, que pondremos abajo. En la parte derecha del balance pondremos el patrimonio neto y el pasivo. Arriba vendrá el patrimonio neto, que son los fondos propios de la empresa y que no tiene que devolver a nadie. Y el pasivo son los fondos ajenos, que serán el dinero que ha pedido prestado. Es decir, el pasivo son las deudas de las empresas, donde también vamos a diferenciar pasivo no corriente, que pondremos arriba, y pasivo corriente, que pondremos abajo. Por lo tanto, respetar este orden es un primer paso imprescindible para tener bien un balance en un examen. Luego, dentro del activo no corriente, hay que poner en el examen todos los bienes y derechos de cobro que van a estar en la empresa a largo plazo, es decir, que van a permanecer más de un año. Por el contrario, en el activo corriente pondremos los elementos que van a estar en la empresa a corto plazo, es decir, a menos de un año. Vamos a empezar centrándonos en el activo no corriente, que recuerda serán bienes y derechos de cobro que extrae la empresa a largo plazo, a más de un año. En el examen lo vamos a dividir en tres grupos, inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo. Los dos primeros grupos son inmovilizados, que son básicamente bienes que la empresa utiliza para producir y, por lo tanto, estarán un largo plazo en la empresa. La diferencia es que en el intangible pondremos aquellos elementos que no son materiales, como, por ejemplo, las aplicaciones informáticas. Un programa informático como el Microsoft Word es intangible, no se puede tocar, pero la empresa lo va a usar para producir. Mientras, en el material pondremos todos esos elementos materiales con los que producimos, como instalaciones, máquinas o elementos de transporte, como las camionetas. Por tanto, recuerda que en el examen pondremos en los inmovilizados los bienes de producción, que estarán en la empresa más de un año. Y luego, el último grupo dentro del activo no corriente son las inversiones financieras a largo plazo, que son derechos de cobro a largo plazo. Es decir, son inversiones o préstamos que la empresa hace y que, por tanto, en algún momento tendrá que cobrar. Para el examen, recuerda que las palabras clave son inversiones, créditos, imposiciones, que nos van a decir que se trata de inversiones financieras y esa coletilla de a largo plazo que nos deja claro que estamos en el activo no corriente, con lo que cobraremos estos derechos en más de un año. El activo corriente van a ser los bienes y derechos de cobro que están en la empresa a corto plazo, menos de un año, y que el examen dividiremos en cuatro grupos, existencias, deudores comerciales, inversiones financieras a corto plazo y efectivo. En las existencias vamos a poner todos los bienes que la empresa tiene en el almacén, como materias primas, combustibles o productos en curso de elaboración. Vienen en este activo corriente porque son elementos que normalmente o bien incorporamos a la producción o que ya están transformados y que permanecen en el almacén hasta que sean vendidos. Normalmente a corto plazo, menos de un año. Luego tenemos los deudores comerciales y las inversiones financieras, que son derechos de cobro a corto plazo, es decir, nos tienen que pagar una cantidad de dinero en menos de un año. La diferencia es que los deudores comerciales nos deben dinero porque hemos vendido algo a algún cliente, mientras que en las inversiones financieras nos deben dinero no por haber vendido algo, sino porque hemos hecho alguna inversión o préstamos y todavía nos tienen que devolver el dinero. Ambos son derechos de cobro a menos de un año, pero los deudores nos deben por vender algo, mientras que las inversiones financieras nos deben por prestar dinero. Para el examen recuerda que las palabras clave para los deudores comerciales son clientes y deudores, mientras que las palabras clave para las inversiones financieras son inversiones, créditos o imposiciones. Palabras que ya vimos cuando estábamos hablando del activo no corriente, cuando eran inversiones a largo plazo, pero que ahora, como estamos en el corto plazo, las pondremos aquí, en el activo corriente, ya que es derechos de cobro a cobrar a menos de un año. Y por último tenemos el efectivo o disponible, que será básicamente todo el dinero que la empresa tiene, ya sea en la caja de la empresa o en la cuenta corriente del banco. Hasta aquí el activo, que recuerda que es la suma de bienes y derechos de cobro. A más de un año será activo no corriente, que a veces llevará esa coletilla de largo plazo, y a menos de un año será activo corriente, que a veces llevará esa coletilla de a corto plazo. Ahora vamos a la parte derecha, el origen de los fondos, de dónde ha salido el dinero que nos permite tener estos bienes y derechos de cobro. Arriba pondremos el patrimonio neto, que son los fondos propios de la empresa que nunca tiene que devolver. Aquí los elementos principales van a ser el capital, las reservas y el resultado del ejercicio. Para el examen piensa en cómo se genera el dinero propiedad de una empresa. Primero tenemos el capital, que es el dinero aportado por los socios para montar la empresa. Luego las reservas, que son los beneficios que con los años la empresa ha ganado y no ha repartido. Y por último, el resultado del ejercicio, que es el beneficio del último año. Fíjate, por tanto, el orden lógico. Capital, que ponen los socios el primer día. Reservas, que son beneficios ganado a lo largo de varios años. Y resultado del ejercicio, que es el beneficio del último año. Así que para el examen recuerda que capital, reservas y resultado del ejercicio será el patrimonio neto. Luego tenemos el pasivo, que son las deudas de la empresa. Dinero que se pide prestado y que habrá que devolver. Es lo contrario de un derecho de cobro. Al igual que el activo, distinguimos pasivo no corriente y pasivo corriente. Por lógica, el pasivo no corriente será las deudas a devolver a más de un año. Y el pasivo corriente será las deudas a devolver a menos de un año. Claro, fíjate que en el pasivo no corriente los elementos llevan esta coletilla de largo plazo. Mientras que en el pasivo corriente los elementos llevan la coletilla de corto plazo. Aquí las palabras clave son deudas, proveedores, apagar, acreedores. Palabras que se repiten una y otra vez y que conforme tú las veas en el examen tienes que recordar que se trata de deuda. Es decir, pasivo. Ahora, una vez tenemos el balón cerdenado, hay que sumar todas las cifras que tengamos. Si no tenemos alguna cifra es equivalente a cero. Vamos a ver luego con un ejemplo. Primero ponemos todas las cifras de los subgrupos que tenemos en negrita. Es decir, sumaremos todos los elementos de inmovilizado intangible y pondremos su cifra total. Sumaremos todos los elementos de inmovilizado material y pondremos su cifra total. Y lo mismo con las inversiones financieras a largo plazo. Cuando tenemos las tres cifras de inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo, las sumamos y pondremos esa cifra total en el activo no corriente. Haremos lo mismo con el activo corriente. Obtendremos la cifra de existencias sumando todos los elementos que tienen debajo. Y exactamente igual con la cifra de deudores comerciales, las inversiones financieras a corto plazo y el efectivo. Una vez que tenemos estas cuatro cifras de existencias, deudores, inversiones y efectivo, las sumamos y obtenemos el activo corriente. Por supuesto, al sumar el activo no corriente y el activo corriente obtendremos el activo total. En la parte derecha, sumando sus elementos correspondientes, obtendremos la cifra de patrimonio neto, la de pasivo no corriente y la de pasivo corriente, que al sumarlos obtenemos el total de patrimonio neto y pasivo, en donde, por supuesto, se va a cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad. Es decir, que el total del activo será siempre igual al total del patrimonio neto y el pasivo. Sin embargo, si el total del activo no es igual al total del patrimonio neto y el pasivo, decimos que tenemos el balance descuadrado, lo que significa que o bien me he equivocado y he colocado un elemento en otro sitio o bien me he confundido en sumar. En cualquier caso, debo buscar el error porque si el balance no cuadra, es seguro que el ejercicio está mal resuelto. Ahora, a continuación, vamos a hacer algunos vídeos resolviendo exámenes reales, pero antes, quiero hacer un segundo vídeo en el que voy a explicar los fallos más comunes que cometen los alumnos a la hora de hacer un balance en un examen. ¡No te lo pierdas!